El videojuego Boomy Boonies El videojuego Boomy Boonies El videojuego Boomy Boonies El videojuego gracias a un modo multijugador Tanto desde una misma consola como vía online Todo ello bajo un desenfadado y muy colorista apartado gráfico en tres dimensiones Boogie Boonies está ya disponible en el bazar de Live Arcade A un precio de 800 puntos Microsoft ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!